A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que llevaste en tu diente dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mi vida, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi hermera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas mis horas Tu nombre es un nombre común, como la margarita Siempre te llevo presente y constante en mi mente Y para no hacer más hablar de estas mujeres Que amo, son lindas, gaviotas, mis amigas Tu nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que llevaste en tu diente dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín Así te dedico mi vida, mi ser, mis victorias Así te dedico mi vida, mi ser, mis victorias Así mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer más hablar de estas mujeres Que amo, son lindas, gaviotas, mis amigas Su nombre es mi madre Su nombre es mi madre